Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 14 de octubre para quinto grado. Comenzamos con geografía. Nos muestran una postal de Pompeya donde hizo explosión un volcán y enterró la ciudad romana de Pompeya donde las personas quedaron pletificadas. Un volcán activo es aquel que ha hecho erupción en los últimos 10.000 años y puede desarrollar actividad eructiva o en cualquier momento puede expulsar material o registrar actividad sísmica. Recuerda que en la clase anterior vimos cómo se mueven las placas tectónicas. Los volcanes se forman en zonas de separación o divergencia. También así se forman las montañas. Una montaña se forma por el choque de las placas tectónicas y un volcán se crea por la presión que tiene el material como el magma. Vamos a pensar que esto es el magma. La miel representa el magma. Al momento de presionar la miel por el choque de las placas tectónicas, el magma cubre la corteza terrestre. El magma se encuentra en el manto de la tierra. Se encuentra en altísimas temperaturas y al llegar a la corteza terrestre sale con mucha presión a través de una erupción. En la página 26 vamos a ver una imagen y cómo da lugar a una erupción. Puede ocurrir en el mar o en la tierra. Hay varios tipos de explosiones. Cuando el magma sale del volcán se le denomina lava. La actividad volcánica tiene una relación con la existencia del calor debajo de la tierra. En su interior contiene magma. Cuando hay demasiada magma busca la forma de salir a través de una erupción. Este tipo de actividad puede durar miles de años. Algunos volcanes cesan su actividad. En México tenemos una gran riqueza de volcanes. Tienen un poco más de 2.000 en su territorio. Los volcanes siempre representan un riesgo. Así que si nos encontramos viviendo cerca de ellos debemos conocer las medidas que debemos tomar. El volcán puede reproducir sismos. En la página 26 se explica un poco más el tema. El sismógrafo mide la intensidad de un sismo y el desastre provocado por el sismo se mide con la escala Mercalli. El epicentro es donde se produce el sismo. En la página 27 podemos observar la distribución de los volcanes y placas tectónicas. Y en la página 28 existe una gran diversidad de volcanes alrededor del mundo. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Son zonas que fragmentan la corteza terrestre. La tenosfera se encuentra en el manto superior. Esto puede provocar tectonismo. Las placas chocan y crean montañas o relieve. Existen también muchos tipos de explosiones. El reto de hoy es el siguiente. En compañía de un adulto realiza la actividad que se encuentra en la página 47 de tu libro de geografía. Seguimos con matemáticas. El tema es zarapes de saltillo. Nos mandan una carta donde nos dice que se dedican a hacer zarapes. Se necesita paciencia y dedicación. Su papá hace zarapes en 8 tonalidades de colores. 5 básicos como el verde, naranja, azul y rojo. Estos son algunos diseños de los zarapes. Nos cuentan cómo se hacen los zarapes. Es una profesión que va de generación en generación y todo lo que se hace, se hace de corazón. El zarapes es uno de los elementos más representativos del México independiente. Ahora vamos a ver algunos. Observamos en los zarapes tienen algunos ángulos, como ángulos agudos y obtusos. También podemos encontrar ángulos rectos. Vamos a recordar las líneas obílicuas que forman ángulos agudos que miden menos de 90 grados y obtusos que miden más de 90 grados y menos que 180. Los ángulos rectos miden 90 grados. Vamos a identificar con azul los ángulos agudos, rojo, ángulos rectos y verde algunos obtusos. En esta cenefa solo podemos ver ángulos agudos y obtusos. En este otro tenemos ángulos agudos, obtusos y rectos. En este diseño podemos ver ángulos rectos y agudos. En el que sigue hay ángulos agudos, rectos y obtusos. En este diseño tenemos líneas paralelas. En las artesanías se ocupan ángulos y rectas secantes, oblicuas, etc. El reto de hoy es el siguiente. Ahora que ya conoces e identifica los ángulos, puedes seguir practicando resolviendo el desafío 9 de diferentes ángulos, que se encuentran en la páginas 22 y 23 de tu libro de texto de desafíos matemáticos de quinto grado. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con formación. En la última clase aprendimos los derechos que tenemos niñas y niños. Además existen leyes que protegen la integridad de los niños. En el artículo 29 de los derechos de niñas y niños se establece que el gobierno debe de cuidar a todos los niños. Este paraguas protege a los niños y las niñas. La dignidad se refiere al valor que tienen las personas. Es el derecho de exigir respeto a las demás hacia tu persona. Existen personas e instituciones que ayudan a proteger todos los derechos. Los pueden proteger maestros, policías, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Sistema Integral de los Derechos de los Niños. Recuerda que el directorio que realizaste debes tenerlo a la mano. Vamos a ver el siguiente video. Podemos ver que Gaby vende dulces en la plaza. Después intenta estudiar a través de la ventana. Gaby no va a la escuela. Los alumnos le dicen que tiene derecho a ir a la escuela, pero no puede, ya que ella tiene que ayudar con el gasto. Su papá lo obliga a seguir vendiendo. Una de las obligaciones de los papás es inscribir a sus hijos a la escuela. Uno de los alumnos le dice al maestro que le pegan si no vende. El maestro va a buscar a Gaby. Su papá se molesta porque el maestro va a buscarla. Al siguiente día, Gaby está golpeada. La doctora y el maestro cuidan de Gaby. Le comentan a Gaby que puede levantar un acta para denunciar a su padre por maltrato. Gaby decide denunciar a su padre. Ahora vamos a hacer un dibujo del paraguas. Vamos a colocar los derechos de los niños. Tenemos derecho a la salud, a no ser discriminados, a ser protegidos. También tenemos derecho a la educación, derecho a un nombre, derecho a una nacionalidad y derecho a vivir una vida libre de violencia. Hay muchas conductas de las que no se hablan, pero que están presentes en todos lados. Por ejemplo, el acoso escolar, el abandono y maltrato a los adultos mayores, maltrato psicológico, el machismo y violencia doméstica, debe ser defendido por todas las personas e instituciones. El maltrato emocional es una de las formas más terribles de violencia. En esta imagen podemos ver a los niños discutiendo. Esto afecta su dignidad ya que no están respetando. En esta imagen parece que un niño está burlándose de una niña. En la siguiente imagen podemos ver a un niño que le quita su comida a otro. La marioneta nos platica una vez no quiso compartir un juguete y a la hora de la salida lo estaban esperando, pero nadie lo ayudaba, solo lo miraban. Afortunadamente llegó su mamá. Lo que Raúl vivió se le llama acoso. Existen conductas que indican que alguien está sufriendo acoso escolar, como cambios de humor, aislarse o rechazo a juegos o actividades en grupos. Platica con tu familia lo que sientes o lo que vives. En esta materia no hubo reto. Seguimos con lengua materna. El tema es, ¿qué anunciamos? En muchos lugares podemos ver anuncios, desde hechos a manos hasta espectaculares. Los anuncios se colocan en lugares estratégicos donde muchas personas los puedan ver. En muchos lugares no hay anuncios. Anuncios hechos a mano, como el que podemos ver a continuación. Ambos usan las palabras restaurante. La venta de comida es el propósito. A estos anuncios hechos a mano, lo que quieren ofrecer es un servicio, el cual es la comida. Aunque ambos ofrecen comida, son diferentes en varios aspectos. Uno solo ofrece clayudas y el otro dice que es un restaurante. En lugares donde hay turismo deben de vender algo diferente. La competencia ayuda a que se ofrezcan mejores servicios y podamos elegir lo que mejor nos convenga. Su propósito es que consuman sus productos, pero hay otro tipo de anuncios que ofrecen algún tipo de servicio. La retórica es una técnica del discurso para convencer a los espectadores para que consuman o tomen una decisión respecto a elegir lo que se está ofreciendo. Puede ser persuadir, deleitar o conmover. Tienen un tema, un propósito y usan la retórica como discurso. En este ejemplo dice que es la noche de películas y anuncia todo lo que hay en el cine. ¿Qué propósito tiene este anuncio? Que las personas vayan al cine. ¿Qué figura retórica se utiliza? Es todas las ganancias se usarán para donar a la Fundación María Teresa. El anuncio intenta conmover. En esta imagen vemos propaganda para hacer ejercicio. El propósito es que las personas se ejerciten. ¿Quiénes participan? Una chica muy fuerte. La figura retórica que se utiliza es entrenando duro o sigue inseguro. Sirve para persuadir, quiere atraer a las personas. En la página 29 encontrarás anuncios y propagandas. El reto de ella es el siguiente. En familia puedes analizar diferentes anuncios. Aquellos que se pasan en la televisión o en el radio. Pon mucha atención e identifica las frases retóricas que emplean. Recuerda que algunas pueden ser engañosas. Pues el principal propósito es convencer al público para que consuman. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le puede ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!